Si quieres mejorar el aliento de tu boca, no tienes que recurrir a videos como estos, donde utilizan bicarbonato de sodio, agua oxigenada. Mira, puede ser que tengas resultados como también que no, pero yo te voy a decir lo que a mí me funciona día a día y desde el primer día que lucé, vas a sentir los resultados. Vas a utilizar la cabeza del cepillo. Utiliza lo que estás utilizando, tu cepillo, tu pasta y tu enjuague. Pero vas a limpiar algo que siempre nadie limpia y se llama lengua. Utiliza un raspador de lengua, lo vas a usar de esta manera, lo vas a colocar en tu lengua y vas a empezar a rascar. No me uses la cabecita del cepillo, no me uses la cerda del cepillo, porque eso no limpia tu lengua. Utiliza algo que sí vas a sentir que tiene resultados. Bueno, no tienes raspador, utiliza la cuchara de tu cocina, pero limpia tu lengua. Y me vas a agradecer desde el primer momento que limpies tu lengua, vas a ver cómo mejora tu aliento. Así que usa tu raspador de lengua, porque eso no te va a doler. Y cuéntame en los comentarios qué tal te va.